Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para nuestros queridos amigos del signo de cáncer. Ok, cáncer para la semana de marzo 23 a marzo 28 a 2020. Al final de la lectura pues vamos a tener el consejo de los ángeles para nuestros queridos cáncer. Ok, eso, recuerden mis amores que esta lectura es de forma general, no es para madres específicos. Si te gustan, le puedes dar like, si se parece a ti, te resuena, déjame tus comentarios. Recuerda que si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, pues, ¿qué tienes que hacer? Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, ok mis amores. So, sin más, vamos a ver qué le depara la semana del 23 al 28 de marzo 2020 a nuestros queridos amigos del signo de cáncer. Ok, cáncer, vamos a ver, ¿qué tenemos para ti? Ok, cáncer, wow, wow, I love it, I love it, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cangrejito, ¿qué tenemos para ti? Ok, vamos a ver, me gustan estas lecturas diferentes. Ok, bueno, ahora mismo, en estos mismos momentos, en estos mismos sentances, me está diciendo, cangrejito, que tú estás en la cima, ok. Me está diciendo que tú tienes todo lo que necesitas, que tú estás en el top, en lo máximo, ok. Sin embargo, al mismo tiempo, hay algo que te tiene haciendo planes, hay algo que te tiene aferrándote a algo y estás haciendo tus planes en estos momentos, ok. Está diciendo que estás como esperando resultados, te veo como tratando de tomar decisiones, te veo como plan de viaje, por supuesto, en estos momentos no creo que hagas ningún viaje, ni te lo recomiendo. Quédate tranquila, tranquilo por ahora, que no es recomendable, ok, mi querido cangrejito. Ok, aquí te veo, aquí te veo, vemos acá, vamos a ver, nuestros queridos cangrejitos, nos vemos que, debido a esta situación, estás enamorado, estás enamorado, tienes a tu alma gemela, está todo perfecto, está todo fabuloso, está todo maravilloso. Yo veo, veo esta, como te digo, veo que en materia de amor, no necesitas nada, todo está a tu favor, todo está a tu, todo es como, estás con tu amor, estás enamorada profundamente, estás que, tu alma gemela está contigo en este momento, ok. Sin embargo, veo que, te veo acá como, qué te podría decir, como restringida, restringido por alguna situación, a pesar de que todo luce bien acá, ok, veo que todo está muy bien en estos mismos momentos, todo está muy bien. Sin embargo, te veo restringida, restringido por alguna situación, ok, y vamos a ver qué situación es esa que está estresándote, mi querido cangrejito. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cangrejito, ok, aquí nos está diciendo que hay esta persona, esta persona fuerte, es una persona querida, pero al mismo tiempo, veo que a pesar de que todo esto está divino, fabuloso y espectacular en tu vida, desafortunadamente, estoy viendo un divorcio en camino, ok. Estoy viendo esto, vamos a ver por qué está surgiendo esta situación de divorcio en tu caso, mi querido cangrejito, vamos a ver, porque en el pasado reciente, en el pasado reciente estaba bien, tenías, todos tus proyectos se estaban realizando, tus trabajos estaban fabulosos, la sexualidad con esta persona estaba divina, todo estaba bien, todo estaba, había una vitalidad increíble y había una atracción sexual, pasional, espectacular, pero sin embargo, aquí dice que a pesar de toda esta situación que hay acá, ok, estate pilas, estate con los ojos abiertos, porque está pasando algo que tú no sabes, mi querido cangrejito, ok. Hay algo aquí, hay una situación en tu alrededor, que tú estás viviendo ese mundo de fantasía, de que todo está fabuloso, todo está perfecto, pero hay algo que te va a dañar, estate alerta, estate pendiente de todo lo que está a tu alrededor, porque para que no te coja de sorpresa, no te coja de susto y no sea más doloroso de lo que puede ser, ok. Entonces, vamos a ver quién me le va a romper el corazoncito a mi cangrejito, ok, aquí me sale alguien, me sale alguien del signo, yo te diría de cáncer, escorpio, piscis, ok, este alguien, esta persona la veo o no veo saliéndose de tu vida, ok. Fíjate que aquí veo restricciones y divorcios, aquí vemos un corazoncito roto y aquí vemos alguien saliendo de tu vida, ok. Y esta persona puede ser alguien de tu mismo elemento, si ese sería tu caso, ok. Sin embargo, te veo a ti como tal, te veo estable, materialmente te veo estable, te veo que a pesar de cualquier cosa que suceda con tu pareja, en el amor, en cualquier situación que suceda, y si en este caso desistieron al divorcio, esta persona te va a dejar económicamente hablando, te va a dejar bien, que económicamente no vas a tener ninguna situación, ok, y esto va a suceder porque tienes a esta persona, que es como decir, esta persona de figura, como si es una persona de figura paternal, diría yo, esta persona, como te diría, esta persona te va a, es una persona de respeto, una persona líder, podría ser tu padre, podría ser tu suegro, podría ser, no sé, pero es una persona, una persona seria, una persona respetable, una persona responsable, que se va a asegurar de que tú, a ti, no te falte nada, ok, de que esta situación sea justa y de que a ti no te falte nada y que tú te quedes bien parada económicamente o bien parado, ok. Eso, eso vas a tener la protección de esta persona, entonces aquí veo que tienes una oferta, a pesar de toda la situación que está sucediendo ahora mismo, veo una oferta, alguien que te va a hacer una oferta, esta oferta podría ser también de, podría ser cáncer de escorpio piscis, ok, y esta persona te está haciendo una oferta, esto viene, después de toda esta situación tienes otra persona de tu mismo evento, que está interesada, interesada en ti y esta persona te va a estar proponiendo algo de manera romántica y de manera amorosa, ok. Sin embargo aquí veo, veo aquí que hay otra persona y esta persona sería alguien del signo de fuego, podría ser Aries Leo Sagitario, que también te va a hacer una oferta, pero esta oferta va a ser más, te diría, te puedo decir más rápida algo de alguien que quiere tener algo contigo, pero no creo que sea muy serio algo como que, tú sabes, que alguien como que más bien yo creo que se estaría aprovechando de la situación de que estás dolida, dolido y que estás buscando como que necesitas un refrescar, necesitas salir, necesitas socializar y necesitas ese hombro donde recostarte. Esta persona es, básicamente veo como que es alguien más aprovechada, que realmente lo que quiere es aprovecharse de la situación, pero no creo que quiera nada serio, sin embargo esta otra persona la veo un poco más inocentona, inocentón y veo como que tiene más interés en algo más serio, ok. Mi querido cangrejito, esperemos que no sea tu caso, en este caso que estás viendo el video, no me gustaría que te rompieran tu corazoncito, pero la vida es, la vida es real, es algo que sucede todos los días y si fuera tu caso, por lo menos vas a estar preparada, preparada para esta situación, recuerda, abre tus ojos porque estás viviendo en un mundo perfecto, tú lo tienes todo, tienes todo, pero hay gente muy envidiosa, ok, y crees que tienes lo máximo en tu vida y lo tienes porque si lo tienes, pero recuerda lo que viene ahora, ok. So, sinceramente, espero que todo salga bien, déjame tus comentarios por favor, ok, déjame tus comentarios, protege ese corazoncito, no dejes que te lo dañen mucho para que te puedas recuperar pronto y vamos a ver que más dicen, vamos a ver que nos dicen los ángeles a los cangrejitos para esta semana, un consejo para ellos, dice, protección espiritual, ok, Dios y tu ángel de la guardia te cuidan y te protegen física, emocional y energéticamente. So, a pesar de toda la situación, vas a tener a los ángeles de tu lado y tu ángel de la guardia va a estar contigo, soportando toda esta situación para hacerte más fuerte de lo que eres y espero que así sea para que no sea muy doloroso para ti en caso de que sea tu situación, ok, espero que me dejes tus comentarios como te dije anteriormente, espero, te mando todas, 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 todas mis bendiciones de corazón, espero que me equivoque en este caso y que no te rompa tu corazoncito y que todo sea tan maravilloso y tan perfecto, tan divino como se ve en esta lectura al principio y no olvides que déjame los comentarios siempre, por favor, y bueno, nos vemos mis cangrejitos con muchas bendiciones de corazón en la próxima lectura. Chao, bendiciones de tu gitana. Bye.